¡Suscríbete! Música Estamos en la Plaza de Colón Este es uno de los dibujos de 1841 ¡Mil novecientos cuarenta días! ¡Eso es de Wonder Woman! Chicas este es el nuestro Música 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 Estamos a la puerta de la exposición y vendremos a verlo. Aunque esto no sea de Batman y Superman, tenemos a la Venus de Otero. Podéis aprovechar y venir a verlo. Como esto es un casino, se llama La Rona de la Fórcuma para que lo toques y entres el juego. Como bol, porque la puso, nunca lo entendí, porque puso esta calavera y encima la hice en 2014 hace poco. Este es el emblema clásico de Superman. Perdón, no se me has equivocado. Ese no era el clásico. Este. Ahora estamos en el de Batman. El nuevo. Que lo han hecho en rojo. Nadie lo entiende. ¿Te gusta este? Sí. Ya hemos acabado por hoy. Pero nos ha faltado un emblema. Escribe en los comentarios cuál es el emblema que falta y dónde está. Y te saludaremos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscribíos y... ¡Seremos amigos! ¡Esos amigos! ¡Sons jingle. ¡Hael mu Joseph! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sera el canal!